Intento el árbitro Bejarano Manfred Dugalde Correcto al esférico ¡Atención! ¡Pita el árbitro! ¡Vamos al fútbol! Arranca La etapa complementaria Aquí se viene Luis José Hernández Lo que decíamos, invariante, sin cambios Para los segundos, 45 minutos Primero ofensivo del Zapriza que queda lejos de Randa Leal Vendrá el arquero Emer Espinosa Muy buena actuación en la etapa inicial Sí, cuatro, cinco atajadas Muy, muy buenas Creo que le sacó dos abarrantes Dos a Leal y un ángulo Todos remates de media distancia A ver si cambia un poquito la tónica de este Zapriza A ver si intenta algo diferente, ¿no? Porque lo vimos, ¿no? Aprovechó, ¿no? Esos espacios que daban por el centro del Santos Para rematar de larga distancia Sin embargo, todavía no rompe el cero A ver si Zapriza y Walter Sendeno Buscan otra cosa en este complemento Tiene asfalto de Giancarlo Agüero cuando lo perseguía a Raymond Salas Tiro libre del grupo Inns Será para el equipo local El Santo de Guapiles Va a cobrar Juan Carlos Ávila No deja la pelota y se va Será el Japón El que se encarga del tiro libre El grupo Inns Aquí está, número 10 Autor del gol Levanta el centro Cabezazo El Santo de Guapiles El Santo de Guapiles El Santo Ferron Fernan Ferron Y el gol Alazo Apera se que le arranca el complemento De cabeza llegó el segundo Santo 2 Esportivo Zapriza Cero Martín Y como se dice popularmente Gol de Camerino para el Santo de Guapiles Que había desporticiado en el cierre del primer tiempo Una chance para ponerse 2 a 0 Acá el que no perdone es Fernan Ferron Que de espalda al marco Solamente la peina No llega a Aarón Cruz El centro es buenísimo De Jabón Y ya gana Ya gana el equipo de Johnny Chávez En 47 minutos 2 a 0 Al Deportivo Zapriza Llegó el primero del Santos En el campeonato Y también llegó el segundo Su nombre El protagonista Fernan Ferron 2 por 0 Arriba el Santos Y no sé si ahora Si hay otro tipo de reacción De Centeno en el banquillo zapricista Porque Se le complica Y en serio el partido José Irene Se está acomodando apenas El paté cuando Se lleva las manos a la cabeza Vuelve a ver a José Francisco Porras Y le dice No puede ser Apenas acomodándose El Deportivo Zapriza Recibe el segundo Ojo Lo viene Zapriza Que da la situación De la situación del contragolpe Que tanto pudimos ver En la primera parte En el rechazo de Acuero El cabezazo A Japón Desde atrás de Starling Recupera Zapriza Agüero Jailon Jailon Jalen Michael Barrantes Cruz al medio La pierde Esteban Rodríguez Aprovecha Starling Matarrita La tiene Douglas López Abre por un costado Se viene Raymond Sigue Salas La estrella en un rival Llega a trabar Vuelve López Cuando hay falta Y se va a ganar Amarilla Lanco Vendrá tarjeta Amarilla Lanco En el Santos Raymond Salas La segunda tarjeta Amarilla Lanco En el equipo El Santos de Guapiles Una entrada Muy artera Y muy fuerte Contra la humanidad De Luis José Hernández Y no lo duda Dos veces Don Henry Bejarano De hecho No solamente es amarilla Sino que también Hay una advertencia Por la falta Por lo artera Y por lo violenta Que fue Por parte de Raymond Salas A quien repito Le apuntamos La tarjeta Amarilla Lanco Disparada Por Don Henry Bejarano Vendrá El tiro libre Para el Sapriza Ahí está Recuperado ya Hernández Cuando la juega En salida Jay Longhaven Ya tiene Ricardo Blanco Agüero Para Michael Tiene Barrantes Otra vez Ricardo Blanco Metido cerca Del círculo central Recibe Michael Barrantes atrás El capitán Con Agüero El Santos Que espera En su propio territorio Ganando la mitad De la cancha Ahora viene Barrantes La cruza Paraleal La presión De Raymond De nuevo Agüero Michael Abre por un costado Para Luis José Hernández Va de nuevo atrás Con el capitán Zapriciste Y Barrantes Para Giancarlo Agüero La salida De Jay Longhaven Toma Ricardo Blanco La juega hacia atrás Sander Zúñiga Para Aaron Cruz Grande, grande, grande Vamos Pero Giancarlo Agüero Levanta por un costado El rechazo de cabeza De Juan Carlos Sávile Balón Fuera del terreno De juego Aquí está Michael Barrantes Atiene Agüero Jugándola otra vez Michael El cambio De juego Va El rechazo De Michael Marquero Starling Matarrita Starling arranca La pedida Japón Sigue Matarrita Sigue Matarrita Juega para Douglas López Douglas Cerca del área El centro Ayabón Y El cabezazo Rechaza Lucas Hernández Va a buscar Raymond Sala La gana Michael Barrantes Ronda legal Para Michael Lo traban a Barrantes Y la juega Fernan Farron Marquero La baja con el pecho La tiene Starling Matarrita De nuevo para Michael Marquero Starling Y llegaban con falta Pita al árbitro La infracción Falta Ayancar Agüero Y ojo Al tiro libre Grupo Inns Que tendrá el Santos Muy cerca del área Y está confundido El Zapriza En estos primeros minutos De complemento Porque Santos Le plantea incluso Una defensa Una presión Mucho más alta Que la del primer tiempo ¿No? Complica la salida Y saben que No la pueden perder ahí Porque cuentan con hombres Muy rápidos Sabemos la velocidad De Starling A Matarrita Yachabon Yis Facturó en este partido Y hoy Y hoy busca Otro gol más Ahí vemos ¿No? A los dos hombres Que justamente Estamos mencionando Tanto a Is Como a Matarrita Que se encargará De cobrar Este tiro libre Peligroso para el conjunto De Johnny Chávez Se viene el tiro libre Del grupo Inns Ahí está Starling Matarrita Atrás Yabonis Starling Estrellándola En la barrera Arroba Blanco Sale Zapriza Randa Leal De nuevo Con Ricardo Blanco Va hacia atrás Busca compañía Toca con Leal La pared De Esteban Rodríguez La presión Contra Leal No logran quitar La pelota Abre bien Por derecha Y se viene El cuadro morado Al ataque Zapriza Que suma hombres Que intenta acercarse Al área Pero la pierde así Con Leal Y viene Yabonis Starling Matarrita Arranca Desde atrás Camila la ofensiva En Starling Abre con Raymond Salas para Yabon El apoyo Una vez más Hacia Michael Marquero Hacia atrás Para Rambal Alvarado Cambio de juego Para Fernan Fairron Línea central Se viene el Santos Tiene la pelota Descarga en corto Ávila devuelve Otra vez Fairron Buena acción De Raymond Arranca Juan Carlos Ávila Llega Agüero Cabezazo De Juan Carlos Ávila Que tiene problemas Pide atención médica El jugador Santista Irene Sí Ahí se está Recuperando Le están dando Asistencia A uno de sus compañeros De momento No ingresa El cuerpo médico Está acá En la línea Esperando Para ver si Necesita Necesita atención Se pone de pie Juan Carlos Ávila Y continúan las acciones Aquí está la acción Ahí se apoya Mal y pide Pide la atención 55 minutos Santos 2 Zapriza 0 Comentario Brenes Martín Goldberg Y en este segundo tiempo No cambió mucho La situación del partido Sigue siendo Zapriza El amo de la pelota Y un Santos Que busca de contragolpe Seguida El disparo Tapó bien Emer Espinosa Es la primera de Zapriza En esta etapa complementaria Martín Sí, bueno Zapriza que no había tenido nada Llegó la primera Aprovechó los espacios que dio Y bueno Ahora sí Ahora sí Asustó Zapriza Pero otra vez apareció Otra de las figuras del partido Como Emer Espinosa Que cuenta Un Santos de Guafiles Con hombres muy Muy certeros En la parte ofensiva Hablamos de Starling Matarrita Hablamos de Yabonis Yabonis que puso el primero Obviamente hablamos del segundo De Faman Farrón De cabeza Pero otra vez con un centro De Yabonis Y en la puerta Tienen a este hombre Que ya llevó Su sexta atajada Del partido Emer Espinosa La tercera Que ya le ataja también A Randa Leal Con esto resumimos Lo que ha pasado En estos 56 minutos De partido En el comentario Brenes Será todo Para Juan Carlos Ávila Presumimos ¿No? Porque aquí ya Don Johnny Chávez Le está listando La boleta de cambio Al número 8 José Garro Ante la molestia De Ávila El número 24 Del Santos de Guapiles Pues se vendrá Cambio de emergencia José Garro Al terreno de juego Es la primera variante Que aplica El estratega Johnny Chávez Ay lo tienen Un defensor Experimentado Normalmente titular José Garro Que vendría la cancha Obviamente El chino Madrigal Pasaría Como lateral Por derecha Ante la salida De Juan Carlos Ávila Hace rato Hace rato Hace rato Hace rato Número 8 Ya hay tarjeta amarilla Ahora para Michael Barquero Que se puso A perder tiempo En un tiro libre Lo que pasa es que Barquero entendió Que ya se venía el cambio Yo creo que si hubo aquí Una justificación Para el pequeño lateral Izquierdo De Santos de Guapiles Amarilla para Barquero Y todavía No se hace el cambio Bueno pues ahí está La noticia Entonces Hubo Amarilla Lanco Para Barquero Y viene otra Amarilla Y tenía Amonestación Juan Carlos Ávila Y se va a ir expulsado El jugador Juan Carlos Ávila Porque ya tenía Tarjeta amarilla Y vamos a ver Porque al parecer El problema Surge por el cambio Que se iba a efectuar Estaba acá El jugador Que iba a ingresar José Garro Y al final Este es Juan Carlos Ávila El que no había salido Del cambio Para que el otro Hiciera el ingreso No pero pasó algo Rarísimo aquí Porque dejará No si le saca Tarjeta amarilla Juan Carlos Ávila Cuando se da cuenta Que va a salir de cambio Juan Carlos Ávila Agarra la tarjeta amarilla Se la muestra el público Y dice No 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 La devuelvo La devuelvo Entra Hora de cambio José Garro Por Juan Carlos Ávila Pero aquí lo vimos Le sacó doble Tarjeta amarilla Ávila Y después Se la volvió a echar A la bolsa Don Cristian Mora Para ver qué pasó Después del partido Sí Así que oficialmente La amarilla Lanco Es para Michael Barquero Nada más Y no para Ávila En la cancha Otro de los hombres Cuando viene A la punta del campeonato Ahí tiene Jalon Y se produce José Rodolfo José Rodolfo Aguantando Aguantando su propio territorio Aguantando su propio territorio De nuevo Agüero Blanco La pared por derecha El contacto para Zúñigue Va a intentar el centro Al área Tapa José Garro Complementa Michael Barquero Va a cobrarse el saque lateral De Ricardo Blanco Quedó Tendido jugador del Santos No sé si recibió Un majonazo Pero atiende ya La acción El árbitro Henry Sí, fue para el número 5 Del conjunto De Santos de Guapiles Fuerte en la entrada Y al parecer Vamos a ver Ya se va recibiendo Ahí asistencia médica El número 20 Más bien Es el que está atendido En el terreno de juego Se queda bastante El jugador del Santos de Guapiles Randal Alvarado Sí, hablábamos de él Incluso ya se ingresó también El cuerpo Se le quedó la pared Pierna ahí enganchada En el zacate Ojalá y no sea grave Lo de El defensor del Santos Somos la pasión Que entusiasma A millones de personas El impulso Que inspira a miles A llegar hasta donde Somos la pasión Que entusiasma A millones de personas El impulso Que inspira a miles A llegar hasta donde Jamás imaginaron Somos Scotiabutbol Patrocidador oficial De la SEL El juego detenido La tensión para el grado En camilla La cruz roja Por lo que Al parecer Vamos a ver si se logra Incorporar o no Al parecer Lo siguen atendiendo ahí Hace un estiramiento Pero bueno Continúan las acciones De momento Cuando viene la pelota En juego La tiene Raymond Salas Roba Zaprisa Leal Viene Saca la marca El disparo Por fuera La pelota Perdiéndose Escapándose El terreno de juego Ahí vemos La molestia De Walter Centeno Tenía hombres Para abrir la pelota El remate De Randa Leal Que se va muy Pero muy desviado Careciendo De opciones ofensivas En este momento El Deportivo Zaprisa Cuando momentáneamente El Santo juega Con 10 hombres En el terreno de juego En el cobro De Emer Espinosa Levanta la busca Jabón Juega Raymond Jabón Gol Gol De Santo Gol 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 El Santos Y Jabón Y Y El gol Alazo 65 minutos Llegó el tercero Santos 3 Deportivo Zaprisa Cero Martín Tres hombres Tocaron la pelota En esta jugada Emer Espinosa La pelota que pica La toca Jabón Y después Raymond Salas Le devuelve la pared Y Jabón Y Jabón Y es que no desaprovecha Y otra vez de cabeza La pone por encima De Aaron Cruz Que es un portero Bastante alto Pero lo hace muy bien El jamaquino Y ya es goleada En el Eval Rodríguez Ya gana Santos 3 a 0 Ocho goles En las últimas dos visitas Del Zaprisa De este estadio Sonny Chávez Ganándole la pulseada A Walter Centeno Así celebra Jabón East Figura del compromiso Doblete para el jamaiquino Y Santos Está arriba Tres goles Por cero Da la impresión Que dará mucho Que hablar Jabón East En este campeonato nacional Y la buena combinación Que hay con Raymond Salas Ya lo habíamos visto En el primer tiempo Que se entiende muy bien Imagínate sumarle un hombre Como Malik Foster Y vuelve el Santos La pelota al área Ahí la tiene el arquero Aarón Cruz La salida del Zaprisa Michael Barrantes La estrella En un rival Recupera a Madrigal Rechaza a Cuero Hernández hacia atrás Barrantes al medio En el Randa Leal Jugándola Para Marvin Angulo Levanta el globo José Rodolfo El farro La baja Tiro No hay gol Posición prohibida De José Rodolfo El farro Estaba En fuera de juego Bueno y creo que La mejor jugada Colectiva del Zaprisa La podemos ver En esta En esta Que por unos centímetros Ya vamos a ver La reiteración Bueno creo que Cuando sale el pase Está habilitado José Rodolfo El farro Hay que ponerle Una palomita Ahí al cuarteto Arbitral Se salva el Santos Muy buena Había sido la definición Del reciente hombre Ingresado del deportivo Zaprisa Se anula todo Sigue ganando el Santos En sesenta y siete minutos Tres goles por cero Enéver Espinosa Bueno se vendrá Jonathan Martínez Será El segundo cambio En el deportivo Zaprisa Ya le avisamos Por quien Es que ingresa El número quince Del equipo de Walter Centeno Ahí lo tienen Con el número quince Preparado para entrar Para entrar a la cancha Y en Jonathan Martínez Que se había perdido Casi toda la temporada Pasada por lesión Había llegado incluso Lesionado de Carmelita Sigue atacando el Santos Y vuelve Yabón Yis contra Jalon Jaden El desvío vuelve Yabón Yis Aguanta la marca Dos contra él Llegó también Michael Parlantes El rechazo Para José Rodolfo El faro Real Luis José Hernández Tiene la prota Al Zaprisa Gana Santos Tres por cero En su cancha Ricardo Blanco El contacto De Jalon Jaden Viene Luis José Hernández Para José Rodolfo Al faro Leal Zaprisa Que busca la reacción Acompaña A la ofensiva Michael Parlantes Alejandro de Zurda Va el contacto Otra vez para José Rodolfo Al faro Sacaba la marca Y desde atrás Limpiando camino Reventando el esférico José Garro Bueno, inicia el efectivo El cambio En el Deportivo Zaprisa Abandona Marvin Angulo Toma el número 10 Y es momento Para ver A Jonathan Martínez Jugador de Carmelita Ingresa el terreno De juego Segundo cambio En el Deportivo Zaprisa En la cancha Jonathan Martínez Que recibe su primera pelota Aquí está Jonathan En el área Y al centro La pelota Le daban el brazo Sigue Jonathan Martínez El día Michael Barquero Balón al córner Tiro de esquina Bueno, ya consigo algo El nuevo futbolista Que mete en la cancha Walter Centeno Ahí veíamos el cambio Jonathan Martínez Con el 15 Se retira con el 10 Marvin Angulo A ver lo que hace Este joven futbolista Que tuvo una gran temporada El año pasado Con Carmelita Se viene el córner Zúñiga al centro El rechazo Martínez Que no la puede pegar bien En el área Le queda Ricardo Blanco Atrás con Michael Barrantes Levanta el esférico El rechazo El Douglas López Por un costado Totalmente metido En la cata Que el deportivo Zapriza Dejando solamente A Michael Barrantes De último hombre Fecha 3 Del campeonato nacional Jeylon Blanco El nuevo para Jeylon Hallen Viene Michael Barrantes Levanta el esférico La cubre Juan Diego Madrigal Termina reventando La pelota Para Japón Y es De cabeza Barrantes En el desvío Ahí vendrá La pelota Para el Santos Que logró el tercero De esta forma Ese saque De puerta Lejano Japón Raymond Yabón Y de cabeza La red Para el gol Y el tercero Y la celebración Del jamaiquino Y la reacción De Walter Centeno Y otro de los jugadores Que anotan Dos goles En esta fecha Y que se suman A ese pelotón Que tiene El pichichi Del campeonato Se viene Tarjeta amarilla En el terreno De juego Es para Manfred Ugalde Que ingresa Una falta De estiempo Contra Fernan Farrón El autor Del segundo Tanto Y la considera Justa El mismo Manfred Ugalde Llega Le pregunta A Farrón Si está bien Y Abejarano Después le da la mano Continúa el partido Como si nada Nada más que tenemos Otra amarilla Lanco Es para el Deportivo Zaprisa Manfred Ugalde Ahí está la acción La falta de Ugalde Amarilla Lanco Para el delantero Zaprisa San Diego Madrigal Contacto Para Fernan Ferran En zona baja Randal Alvarado El cambio Al otro costado Michael Barquero Por arriba Para Japón La baja La tiene López Se viene el santo Busca bastante Matarrita Tapa Michael Barrantes ¿Cómo juega Este Michael Barrantes? Aparece en toda la cancha Tapa Juega Recupera Da Ando bien Esa prisa Jonathan Tiró Fuera Derechazo Frente al arco Y por arriba Se la pierde A la pierna Jonathan Martínez Si pero Jonathan Martínez Se ha entrado bien En el partido Encontrando donde Hacer las diagonales Por donde atacar Acá se mete Entre los dos centrales Y recibe Solo 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 Para definir No lo hace Con categoría La pelota Por encima del travesaño Se salvó Santos La mejor del Zapriza En el complemento Fue para Jonathan Martínez Justo mencionaba Lo de Michael Barrantes ¿No? Un jugador polifuncional ¿No? Para Walter Centeno Que lo ha usado Como contención Lo ha hecho Usado como volante Incluso como central Así que ha funcionado De todas formas En este deportivo Zapriza Un Barrantes Que es un todoterreno A pesar de su edad Tiene la pelota Precisamente Para Barrantes El cambio Por derecha Ricardo Blanco Toma el balón Ricardo hacia atrás Barrantes La levanta El rechazo De Fernan De nuevo Michael Barrantes Tiene esta prisa Leal El servicio Va en corto Para Manfred Ogalde Con su ángel Zúñiga Levanta el área El rechazo De cabeza Y lo tiene el santo El contragolpe Para Chabón Se viene Y metió la mano El arquero El árbitro Pita Y Roja Tarjeta Roja Para Aron Cruz Se va expulsado El arquero Por meter la mano A la pelota Afuera del área Cuando parecía caer El cuarto De Santos Y es que no lo pueden parar A Chabón Y es Dos hombres Buscándole la espalda Ahí vemos Jalen Jalen Que no puede De Giancarlo Sabuero Que está muy lejos De la jugada Y un Aarón Cruz Que no le queda otra Ahí afuera del área Mete la mano Para evitar El tercero El hat-trick De Chabón Y es el cuarto Para el Santos De Guafiles Que creo que ahora Ahora puede manejar El partido Con muchísima mayor Tranquilidad Ya tiene tres En la portería El zapriza Que va a terminar Jugando con diez hombres En el terreno El juego Se viene cambio Josué Quesada Entrará Kevin Briceño El terreno Sí, ahora Es cuestión de ver Cuál será El damnificado En esta ecuación Que Voy a decir Tiene que hacer Centeno Pero A Aarón Cruz Le sacan la tarjeta roja Centeno no se inmutó Centeno se quedó De brazos cruzados Viéndose a la cancha Y los que se movían Detrás de Centeno Era Andrés Arias Su asistente uno Y también José Francisco Porres Llamando Para que se llevara Briceño Centeno no movió Un dedo Indignado Con el partido Que está haciendo Su equipo acá Y una pesadilla Yabóniz Manfred Ugalde Será el damnificado El sacrificado Con el número veintisiete Se marcha el joven Delantero El Deportivo Zapriza Con dos tantos En su cuenta En esta apertura De dos mil diecinueve Y Briceño a la cancha Bueno Y un Briceño Que tiene La gran oportunidad De recuperar La titularidad ¿No? Aarón Cruz Que con esta roja directa Se va a perder Los próximos dos partidos Así que Aarón Cruz Tendrá estos últimos Quince minutos Ahí vemos nuevamente La mano Totalmente intencional No le queda otra A Henry Benjarano Lo sabe Aarón Cruz Por eso le da la mano También a Yabóniz Un jamaiquino Que estuvo intratable En todo el partido Lo que este conjunto De Santos Va a dar mucho De qué hablar Cuando ya se incorpore Malik Foster Setenta y cinco minutos Tiro libre Del grupo Puede ser de Starling Matarrita Viene Starling Tiró Golazo Gol Del Santo Gol, gol, el Sanco, Matarrita, Starling, Matarrita y el gol, 76 minutos, cae el cuarto, Sanco, cuatro, Sanfriza está la partida. Y ya es paliza en el Eval Rodríguez, cayó el cuarto, un goro, magistrado de Starling, Matarrita, la primera que tiene que ir a buscar, Kevin Briseño la tiene que ir a buscar al fondo de la red, nada que hacer para el guardameta, sapricista, la puso como con la mano, este volante de Santos, que grita el cuarto para el equipo de Johnny Chávez, en dos partidos, recibiendo al saprisa acá, recibiendo al saprisa de Walter Centeno, ya le metió nueve goles, una cifra que pocos equipos pueden decir. Cuatro por cero, arriba, Santos ante esa prisa. En el conjunto de Santos de Guapiles, el número 29 va a debutar Armando Ruiz con 17 años. Y un partido que se presta, ¿no? Ya habíamos visto a Johnny Chávez que le gusta, ¿no? Hacer debutar a jugadores jóvenes en lo que es el campeonato, a Griffin la temporada pasada, incluso Casanova con 15 años, que tuvo el placer nuestro compañero Carlos Serrano incluso de entrevistar. Aquí viene la pelota en movimiento. 77 minutos de juego. Agüero, balón para Michael Parrantes. La estrella en Raymond, falta de Michael. Alventario Brenes, Martín Goldberg. Y un segundo tiempo donde cayeron los goles para el Santos de Guapiles a solo dos minutos, ¿no? De partido cayó el gol de Hernán Ferroi y a partir de ahí empezó a construir el partido. Un saprisa que no encontraba por dónde. Ante una defensa muy bien, pero muy bien parada, que solamente tenía que controlar. Y a partir de las contras, a partir de la velocidad de Yabonis, consiguió el tercero y consiguió el cuarto, que lo vimos. Hace unos minutos nada más, ese tiro libre que también dejó al saprisa con uno menos, se realizó el cambio en este comentario. Brenes, vamos con el cambio, Irene Chinchilla. Sí, Martín ingresó con el número 29, Armando Ruiz. Y salió Randall Alvarado con el número 20, volante de contención con 17 años, que debuta en Santos. Ataca Starling, viene Matarrita, busca el área, dos contra él, el rechazo. Y la falta que termina cometiendo el propio Starling Matarrita. Bien, la cara de Johnny Chávez lo dice todo, la tranquilidad, la ventaja de 4-0, jugar con uno más. Creo que el partido, podemos decirlo, está completamente liquidado cuando faltan todavía 11 minutos. Me imagino que lo deben estar celebrando la Liga Deportiva de la Juelense, que sigue como único, único equipo en la punta del campeonato con 7 unidades. José Hernández, la tiene. Está prisa en la salida. Jey Long, el contacto para Blanco. Atrás con Giancarlo Agüero. Luis José Hernández. Pase va metido, en punta izquierda arranca José Rodolfo Alfaro. Lo persigue y logra el desvío del jugador Santista para enviarla por fuera de Lucas López. Y a la esquina. Ahí lo tienen a López. Va de regreso al área. Alfaro va a cobrar. Tiene José Rodolfo Alfaro, levanta el centro, el rechazo. De cabeza la plota cruza al área. La busca Japón Is. Para Starling. Es de atrás del vío. En Ricardo Blanco. ¿Qué tendrá este estadio? ¿Qué tendrá Johnny Chávez que contra Walter Centeno le tiene la medida puesta? La verdad que el Zapriza con el paté por ahora no puede contra este Santos en este estadio. 5-3 lo mencionamos el semestre pasado. 4-0 en este momento. No creo que podemos decir que en un año un equipo te marque nueve goles en dos partidos. Sobre todo si te llamas el deportivo Zapriza. Aquí está José Garro. La salida. El pase largo que va camino al área donde está Kevin Briceño. Hoy en una semana que el Zapriza debuta en la liga complicada contra los bandidos de Benignopan. Cae como balde de agua fría y está derrotado. Randalía al servicio frente a la liga. Hasta donde aparece Japón Is. Colaborando en defensa. Regala el balón. Faerrón. Atención que se viene. El nuevo el Zapriza. Barrantes. No logra dejarse la pelota. El cruce para Starling. Sale el arquero. Kevin Briceño. Revienta a la derecha. La devuelve Garro. Raymond que toca mal. Ay, con Barrantes. Túnel incluido. La juega en corto para Jonathan Martínez. Abre por derecha para Ricardo Blanco. La marca de Barquero. Otra vez Michael Barrantes. Vuelve Ricardo Blanco. El juego atrás. Le da la pelota. Frente al área. Le queda el equipo local. La salida de Juan Diego. El chino Madrigal. La juega Douglas López. Servicio frontal. Raymond. Madrigal. Armando Ruiz. Para Starling. Lo anticipa Jalon Haden. Y la juega. El cuadro. Zapriza. Martínez. Se la deja Barrantes. De nuevo Michael. Ranta de Zurda. El rechazo de cabeza. La pelota. En poder del equipo guapileño. Aquí se viene Starling Matarrita. Para Michael Barquero. De nuevo Starling. Barquero atrás. La tiene. La juega. La pasea el equipo Santista. Dry Cod de Blanco. La única pintura que sella, pinta e impermeabiliza. De una sola vez. Desde dentro de tu casa. Dry Cod de Blanco. Viene. El servicio por arriba. El rechazo que termina en poder del Santos. Aeron. Jugándola en el medio. La entregó. En corto Mason. Aquí está Matarrita. Y de nuevo el paseo de la pelota. Sigue Starling. Starling. Armando Ruiz. Starling Matarrita. El cambio abierto por un costado. Le va tranquilo. Lateral. Barquero. Cogran. Corto. Juegan de nuevo para Starling. Ataca el Santos. El cruce para el chino. Madrigal. El centro. Gol. El amigo Frente Alarco. No logró pegarla. Yaboguiz. Estuvo cerca. El quinto del equipo guapileño. Y es que cuando se lee en este equipo de Johnny Chávez. Está más cerca del quinto que esa prisa del primero. Se viene nueva variante en el conjunto del Caribe. Bueno, abandona con el número 88. Starling Matarrita. El autor del golazo que puso ahora de tiro libre para que su equipo gane cuatro goles por cero. Y se viene con el número 17. Víctor Griffith. Diecinueve años. Panameño. Jugador a préstamo del Tauro. En la cancha. Víctor Griffith. Santos cuatro. Zaprisa cero. Qué victoria la del cuadro Santista Martín. Comentario, Brené. Sí, una victoria enorme para un equipo de Johnny Chávez que todavía no sabía lo que era sumar de a tres este campeonato. Que había quedado los dos primeros partidos debiendo, sin goles. Y hoy consigue todo lo que no había logrado, ¿no? En las primeras fechas. Lo consigue goles. Aparece su nueva estrella, ¿no? Yaboniz. Que creo que muchos aficionados del Santos de Guapiles ya se están aprendiendo el nombre. Que van a empezar a victoriarlo. Están a la espera también lo de Malik Foster. Pero hoy consigue una gran victoria del Santos de Guapiles. Dominando casi de principio a fin este Deportivo Zaprisa. Jugando un partido inteligente. Sin tal vez el dominio de la pelota durante los 90 minutos. Pero sabiendo cuándo golpear. Sabiendo cuándo ser efectivo. Y marcando la diferencia dentro del terreno del juego. Gana el Santos de Guapiles. 4 por 0 en el Eval Rodríguez. Y se pone ahí otra vez. Peleando por esa clasificación en tres fechas. Ya tenemos muchos partidos. Muchos goles. Y todas las emociones acá por Tigo Sport. El comentario Brené. 85 minutos de partido. Michael Barrantes. Levanta el balón. El rechazo de Madrigal. Aquí está la salida del Santos. Raymond que aguanta. Que se apoya a través del chino Madrigal. Douglas López metido en la saga. Jugando la salida para José Garro. Viene el balón por un costado. Barquero. Armando Ruiz. El cambio de juego. La pelota a otro costado para el chino Madrigal. Juan Diego. Raymond. Douglas en corto. Mason. Otra vez para José Garro. Dentro de muy pocos minutos vendremos con más fútbol. Porque a las cinco juega. Guadalupe ante el Pérez Celedón. Ahí está la señal ya desde el Coyella Fonseca. El Tigo Sport. Estamos a puro fútbol. Y tendremos a uno de los equipos como Guadalupe. Que quieren subirse a la cima del liderazgo. Tiene cuatro puntos. Si gana. Ante este equipo de Pérez Celedón. Se puede poner como líder del campeonato. Repasemos. Que se le viene a El Zapriza. Y a El Santo de Guapiles. La próxima jornada será el domingo 4 de agosto. Cuando El Zapriza recibe en su estadio a Guadalupe. Por su parte El Santo será visitante. Ante Limón en el Clásico del Caribe. Un Limón que necesita. Necesita ganar. Necesita sumar por lo menos un punto. Porque se encuentra en tres fechas con cero unidades. Y ya empieza a preocupar la lucha por el no descenso. La brota en juego. Aquí está el gol de Jicaral. Atención a la señal de Tigo Sport. Porque Cristian Lagos anota para el cuadro de Jicaral. Bueno, el goleador de Jicaral en este torneo. Marcó entre semana. Acá lo vemos nuevamente hacer diferencia. Y Jicaral a la falta de poco. Consiguiendo los primeros tres puntos en la máxima categoría. Venciendo a la U Universitarios. Y poniéndose bien arriba en la tabla. Cuatro puntos para alejarse. A alejarse de esa zona de descenso. En las primeras jornadas sabemos lo importante. Que es arrancar bien. Sobre todo en la parte baja. Jicaral uno, la U cero. Jicaral que anuncia hoy. Ya no lo confirmaba. Leo Sandí. De vamos chicos punto com. La contratación de Adolfo Machado. Ex zapricista. Va para el equipo de Jicaral. Les recuerdo que ya está la aplicación. La app de Tigo Sports. Para Android. Para iPhone. Así que. El fútbol. La programación. Y todo el contenido de Tigo Sports. En su tableta. En su móvil. Tigo Sports App. Es muy sencilla de usar. Yo ya la bajé. Para todos los que se están preguntando. Bueno como se usa según. Buscas en la aplicación. En el Google Play. O en el App Store. La buscas como Tigo Sports Costa Rica. Y ahí tendrás todo el contenido. No solamente de los partidos de fútbol. También de fútbol por dentro. Obviamente Tigo Sports Noticias. Y muchas noticias. Sobre todo los dos equipos de la primera división. Momentos finales del partido. Ahora contigo. Miles de series y películas en Amazon Prime Video. Con tres meses de cortesía. Actívalo. En www.tigo.cr Viene Jonathan Martínez para Zapriza. La pelota hacia atrás. El dedio le queda a Michael Barrantes con Luis José Hernández. José Rodolfo Alfaro. 89 minutos de juego. Se mete al área. La barrida del Chino Madrigal pegó la pelota en Alfaro. Y se le suma la ocasión a Zapriza. Sí, un Zapriza que en la segunda parte tenemos que contar con la mano. Las llegadas realmente peligrosas. La primera de Randal Leal. Un remate de Jonathan Martínez que se va por arriba. El gol anulado de José Rodolfo Alfaro. Fuera de eso, no mucho en este complemento de Walter Santeno. Que tendrá mucho que corregir. Afortunadamente tendrá un rival relativamente sencillo. En la liga con Kaká. Pero que igual presentará una dura posición para este cuadro morado. Que obviamente, como todos los ticos, quieren ganar el certamen de la zona. El Michael Barrantes. Dos minutos más. Dos minutos más. Gracias, José. Gracias, Irene. En coro para que quede claro y para que sea absolutamente seguro. Hasta el 47. Aquí viene Michael Marquero. El pase largo, el rechazo de cabeza. Le queda Michael Barrantes. 90 minutos de juego. La tiene Parquero. Cerca de media cancha. La devolución de Japón. Va la salida de Jalon Haden que recibe la falta. El Zapriza con el esférico. Sufriendo una derrota muy fuerte. El cuadro morado en el Eval Rodríguez. Aquí está Ricardo Blanco. Michael Barrantes. El cambio abierto por un costado. Y probablemente ahora... Casi que se va a exigir... Lo de Cristian Polaños. Lo de Johan Venegas. Lo de Mariano Torres. Será fundamental la experiencia, trayectoria, la calidad de estos jugadores para el arranque. Que no ha sido bueno para el Zapriza. La pelota en el área. Atención. Viene el cuadro morado. Zúñiga. Buscaba la acción de Ronda Leal. El rechazo de la saga. Y es que creo que, sin lugar a dudas, esos tres hombres que vos mencionás son los mejores que tiene el Deportivo Zapriza. Cualquier equipo, ¿no? Si pierde a sus tres principales figuras, va a sufrir. Mariano Torres, desde hace varias temporadas, es el motorcito, ¿no? De este equipo zapricista. Johan Venegas es su goleador. Y Cristian Polaños, siempre que aparece por las bandas, es peligroso. Atención. El central área. El rechazo de José Garro. Aquí está Armando Ruiz. El contacto en medio del campo. Mason atrás. Garro. Abre por derecha para Juan Diego, el chino Rodrigal. El pase largo, buscando a Raymond Salas. Tapa Giancarlo Agüero. Juega Hernández. La tiene Barrantes. Viene Michael. Servicio frontal para Jonathan Martínez. Se van a completar los dos minutos de reposición. Y atención. Pinta el árbitro. Pinta el árbitro. ¡No va más! ¡Gracias!